Mi nombre es Gabriela. Hace 12 años viví una tragedia que me alejó de Karim, Zahira y Sharif, mis hijos. Ese fue el comienzo de mi travesía, un camino que me permitió reencontrarme con quienes amo y conmigo misma. Bienvenida a Latinoamérica, esto es Travesías. Con nosotros en Travesía, Yolanda Pulesi. Yolanda Pulesio nació en el seno de una familia acomodada de Bogotá. En su adolescencia fue elegida reina de la belleza. Su vida parecía fácil y divertida. Me acuerdo que mi abuelo quería que yo me fuera para Estados Unidos a estudiar. Voy a contar algo que... Vale, vale. Y entonces papá dijo, no, en Estados Unidos las niñas pierden la virginidad. Ay, mi Dios. Entonces no me mandó a Estados Unidos y por eso mi inglés es pésimo. Pasaron los años y viene un hecho muy trágico en tu vida, que es el día que te avisan que a Ingrid la había secuestrado a la Farc. Jamás me imaginé que iba a estar casi siete años en ese dolor y en esa angustia, en esa incertidumbre. Yo me levantaba, Dios me dijo, ilumíname, ¿qué hago hoy para ver si logro la liberación de Ingrid? Yo me fui a todas las cárceles del país donde sabía que había algún guerrillero a conversar con ellos. A ver si sabían algo de Ingrid. Porque mira, yo no sabía nada. Y yo decía, no, ella está viva, Dios me la tiene, Dios me la tiene viva. Yo sé que ella está viva. Yo sentía que ella estaba viva. Hay una persona que era un enfermero que estaba secuestrada, un enfermero del ejército que estaba secuestrada, William Pérez. Y él comenzó a llevarle una sopa y le daba de comer porque ella no tenía fuerzas de nada. Y él, él la salvó. Cuando de pronto suena el teléfono y contesto y me dice, mami, y yo digo, Astrid, no mamá, soy Ingrid. Mira, yo no te pinto lo que fue eso. Qué emoción, y qué emoción cuando la veo bajar de la vida. Es que yo había vivido tanta angustia, tanto miedo, terror, incertidumbre de que no llegara, de no volverla a ver viva. Hoy quisimos hacer un homenaje a Yolanda. Yolanda, gracias por venir. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.